No podemos entrar al Pascual Guerrero, tampoco podemos estar a los alrededores, pero los hinches de la América de Cali hacen una fiesta en todo el lado. Y hoy en el partido frente a Católica, se reunieron en algún lado de la ciudad, en la parte norte de Cali, hicieron una fiesta y esas son las reacciones de lo que fue. Este empate que a muchos los deja tristes, a otros los deja conformes, el todo es que América todavía tiene viva, va a ser muy difícil la clasificación, pero así, vivimos al estilo de tiempo del hinche de las calles de Cali, el partido entre América 1, Unicatólica 1. Seguimos para ganar el partido, América dio todo, se relajó, en el segundo tiempo perdimos la ola, pero espero que el próximo partido América consiga. Obligado tiene que conseguir los seis puntos, con el resultado que dio en Brasil, ya quedaron Inter y Gremio con siete, América y Católica con cuatro. Obligado tenemos que ganar los últimos dos juegos, sea como sea. ¿Qué noto aburrido? Sí, América es un equipo que le falta hueva, le falta corazón, berraquera, así no se puede jugar al fútbol, América es un sentimiento. El equipo hoy lo vi flojo, la verdad para jugar en condiciones de local el equipo estuvo flojo, pero no se pierde la posibilidad todavía de avanzar, vamos que vamos. Bueno, vamos a empezar a pensar con los resultados, pero nos va a alcanzar. Como siempre nos va a dar falta los cinco sentaditos para el peso, pero vamos a llegar. La sensatez del hincha, ¿alcanza para clasificar o mejor pensar también en la Copa Suramericana? No, como hincha queremos desclasificar, la Libertadores para nosotros es todo. Y obvio, obvio, los partidos hay que jugar, los de América tienen que dar todo lo... En sí tiene que mejorar mucho para ganar esos seis puntos, y obvio, la Libertadores es la obsesión de nosotros. ¿Hay algo que le haya gustado al equipo hoy? No, no, para que no me gustó nada. Yo creo que ya el técnico tiene que ir organizando su maleta porque le quedó grande el equipo. De todas maneras, no se puede entrar al Pascual, se hace carnaval en la calle, se llena en todo lado la fiesta. Nosotros, la hinchada siempre americana, siempre contenta, siempre feliz, y hacemos la fiesta en todo lado, sea en el Pascual o sea en los barrios de Cali, hacemos la fiesta, vea. Es toda América, esto es poseidos por el diablo, esto es barorro. Chau, chau, chau. Chau, chau.